Música La zona ya se va a reunir, pero no que va a venir para acá o si viene a un pueblo. Para allá, a derecho, para allá. ¿Quieres hacer una foto? ¿Me estás jugando? ¿Eh? ¿Quieres? ¿Quieres que está hasta la calle? No, no, no. Mira, está como arriba de ti. Mira, mira, ¿qué conoces? Yo no lo necesito ver en la cámara. ¿No lo ves en el light? No, no. Está ahí. ¿No lo ves? Es Nero Shadow. No, yo no lo veo. ¿No lo ves? Mira. ¿Qué es el Shadow? ¿Qué es el Shadow? Es el que está aventando, está aventando. Está aventando más genial, sí. Mira nomás, qué hermosura, mi amor. ¡Hola aliens! ¿Qué están aquí? ¿Qué están ahí? ¿Qué están ahí? ¿Qué están ahí? ¿ instantáne, por qué?, ¿qué? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué es el Shadow? ¿Qué es el Shadow? Gracias por ver el video.